El tema de la normativa, muy importante, podemos modificar como se ha planteado ahora, ¿no? Hemos insistido en nuestro mensaje, en nuestra sensibilización, que el uso del móvil es igual que conducir bajo la influencia del alcohol, ¿no? Pues al final ahora, normativamente, lo vamos a equiparar. Es lo mismo si tú cometes una infracción por abuso de alcohol, 6 puntos, que si cometes una infracción por sujetar, no es por usar el móvil, por sujetarlo, porque ahí ya está incluido no solo la conversación, sino chateo y todo eso. Por fin, la normativa coincide con el mensaje que hemos estado dando. Pero ya hemos llevado muchos años dando el mensaje. No hemos puesto la normativa, sino la sensibilización. Porque, ¿qué hacemos? Si lanzamos una normativa y un trabajo previo de divulgación, de sensibilización, de educación, nadie la percibe, nadie la integra, ¿no? Esa normativa no la integra, entonces, con lo cual, ese comportamiento tampoco se corregirá por la mayoría de los conductores. Entonces, nosotros perseguimos y tenemos el foco en la mayoría de los conductores, no en el infractor. El infractor es el último, ¿no? Nosotros sensibilizamos, divulgamos, y luego, cuando ya, después de todo eso, en la última fase, no has cometido, no has respetado las normas, y generas un riesgo para ti y para los demás, entonces ahí es cuando hay que entrar y imponer la sanción. ¡Gracias!